Continuamos con esta entrevista con el doctor Bautista Antonio Rojas Gómez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Bautista Rojas, pues coordina conjuntamente con el doctor Radamés Jiménez todo lo que es este proyecto de una posible candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Bueno, ya ha vuelto la discusión y se espera que en la próxima reunión de ustedes del Comité Político, pues pasen al Comité Central el asunto este del esquema del tipo de primarias que van a finalmente adoptar y en tal virtud pues ya se han manifestado vía las declaraciones del doctor Carlos Amarante Vare, diciendo bueno que mayoritariamente en el Comité Político y en el Comité Central pues se están propugnando por primarias abiertas. Ustedes que en algún momento pues encabezado por el doctor Fernández pues cuestionaban el aspecto legal de unas primarias abiertas ya aprobada la ley y consumado todo. ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que vislumbran? ¿Están preparándose para un evento cerrado o para unas primarias abiertas? ¿En qué estamos? Mira Héctor, nosotros lo que hemos querido desde un inicio es hacer respetar la constitución de la república. Hacerle entender a los políticos de nuestro país y de nuestro partido que la actividad política que cualquier actividad en la vida tiene un límite que se llama la constitución de la república que no se puede superar y ese freno se le tiene a la actividad política probablemente sea lo que impida que hayan tantos tiranos en el mundo. Particularmente en la república dominicana. Lo que buscamos fue que se respetara esto. Esto nosotros entendemos que ya la ley ha determinado que los partidos políticos decidan la forma de escoger su candidato. No dirigido hacia nadie, pero que se coloque el sombrero en su cabeza a quien le quepa. Nosotros, el grupo que dentro del PLD, que se nos quiere tirar de Minovía, apoyamos al compañero Leónel. Al mes de marzo del año que viene tendremos más de dos millones de dominicanos y dominicanas apoyando al compañero Leónel Fernández. Militantemente, más de dos millones. Que ya quisiera yo que algún compañero nuestro pudiera adquirir 10 o 15 mil firmas de respaldo. Hasta el momento, no te puedo decir, pero hicimos un corte en el día de ayer, sabemos cuánto tenemos. Lo que sí te puedo decir, que se mantiene permanentemente, que el 42% de los que respaldan a Leónel, el 42% no está inscrito en el PLD. El 42%, lo que quiere decir que eso, esas personas que quieren que Leónel sea presidente, si las primarias son cerradas no estarían participando. Si son abiertas estarían participando. Lo que demuestra, que el tema nuestro no es que sean abiertas o sean cerradas. El tema nuestro es que se respete la decisión de la instancia que fungía en materia constitucional para la fecha y que estableció que eran inconstitucionales. Obligar a los partidos a celebrar el tipo de fórmula para recoger su candidato. Entonces, nosotros le decimos al pueblo dominicano que Leónel Fernández y su equipo está preparado para, contra quien sea, escuche bien, contra quien sea, y de la forma que sea, nosotros ganar la candidatura presidencial en buena líquida. Ganarla democráticamente, transparentemente, sin que quede ninguna duda de que eso es lo que quería el pueblo dominicano. La fórmula abierta o cerrada, nosotros tenemos la garantía, la seguridad plena de que vamos a llevar a votar a la cantidad o a la totalidad de los compañeros y compañeras, de los amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, que han firmado ese documento. Lo tenemos debidamente identificado, lo tenemos localizado, y nosotros sí, de verdad que sí, estamos preparados para participar en la fecha que establece la ley de partidos políticos para escoger el candidato Leónel Fernández. Tenemos equipo en todas las provincias, en todas las circuncriciones, en todos los municipios, en todos los distritos municipales, y ahora vamos a trabajar haciendo equipo en cada colegio electoral. Entonces, si esto no convence, si esto no es una garantía, que le pongan el nombre que sea, pero sí, estamos preparados para ganar el proceso interno utilizando el mecanismo que decida el Partido de la Liberación Dominicana. ¿No se sienten mal ustedes cuando le dicen grupo minoritario? Bueno, eso lo veremos el día que... Quizá lo de minoritario debe ser en las altas estructuras, comité político. No, no sé a qué se refiere, pero eso lo veremos cuando, como lo vimos ahora en las elecciones pasadas, compañero Danilo Medina, 62%. Los otros, mucho menos, cuando se den las primarias internas abiertas o cerradas en el PLD, Leónel Fernández, 70, 80%. Los demás, lo que puedan. ¿A eso aspiran ustedes, a 70 o 80? Yo te lo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo, estamos preparados para eso. 70 hacia un 80%. Tanto abiertas como cerradas. En la forma que sea, probablemente abiertas, nos aproximamos al 80. Cerradas, sobrepasamos el 70. Te lo digo con toda la seguridad y con toda la honestidad. Cómo no. ¿Tienen todavía previsto el evento de noviembre en Santiago de los Caballeros? Mira, estamos explorando llevar la fecha una semana más. El día, el último domingo de noviembre es 25. Es el día de la no violencia contra la mujer. Claro. Es un día que nosotros creemos que debemos respetar, debemos dedicarlo. A eso. Exclusivamente a impulsar todos los esfuerzos, a educar, sobre la necesidad de que se respete la mujer en todo el sentido de la palabra. Entonces, probablemente, esta actividad se esté celebrando el día domingo 2 de diciembre. El primer domingo de diciembre. La diferencia será de dos días, pero estaríamos respetando esa fecha memorable designada por Naciones Unidas. Designada precisamente a tres mujeres dominicanas y tres mujeres de tu provincia. Así, de las hermanas Mirabal. De las hermanas Mirabal, en reconocimiento a su heroicidad y al martirio de ella. Este, siguen teniendo mediciones internas ustedes y eso es conforme a esos datos. Yo creo que la medición más importante es la que nosotros estamos recibiendo cada fin de semana. visitamos hogares, tú vas a cualquier conjunto de personas aglomeradas y, bueno, tiene la figura ahí. Por eso es que nosotros decimos, no importa que la primaria comience en la pre-campaña se inicia en julio del 19 y culmina el último domingo de octubre. A Leonel lo conocen hasta los que están en el vientre. Y es un alboroto ahora cuando llegó a Nueva York. Bueno. Tuvo una seguridad ahí que emplearse a fondo. Una vez, entonces, eso ocurre donde quiera que vaya. Es más, nosotros no estamos publicitando los lugares que él va a visitar justamente para evitar con conglomerados, para evitar que la gente se aglomere, que saque algún distintivo. No queremos que ocurra eso. Porque sabemos y respetamos la ley. Entonces, nosotros, las visitas que él está haciendo, la mantenemos totalmente compartimentada. O sea, la conocen dos o tres compañeros. Y la gente que van a ser objeto de la visita. Porque hay que invitar a la persona a la que él se va a encontrar. Claro. Pero no estamos propiciando ni tumultos. Sobre todo porque están al acecho de ustedes para ver si se cuelan por el asunto de la ley. No lo vamos a hacer. O sea, nosotros estamos respetando la ley. Las fechas de pre-campaña están establecidas. Nosotros, en esta etapa, lo que estamos haciendo es escuchando al pueblo para aprender del pueblo. Bauta, tú conoces muy bien tu partido, tus compañeros y todo. ¿Podría el presidente Medina montarse en una yipeta a salir a hacer campaña por una candidatura del doctor Leonel Fernández? Pero, ha ocurrido lo inverso. El PLD es único, es uno. Por supuesto. La mejor campaña le está haciendo desde ya el compañero Danilo Medina. ¿En qué consiste? En la magnífica gestión de gobierno que viene haciendo, que viene realizando. Esa es la campaña de eso o esa gestión extraordinaria. Para recordarle al pueblo dominicano. Es que va a defender al pueblo dominicano. Con el candidato que sea, la fisonomía de esa campaña electoral será la gestión de gobierno del compañero Danilo. Y con eso es que importa que él participe, que siga teniendo los éxitos que está cosechando, que siga avanzando, que siga impulsando su proyecto de desarrollo, que es el proyecto del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la participación. El asunto no es montarse en una jipeta a levantar la figura de un compañero. No. Lo que importa es tú tener logros lo suficientemente contundentes que sean capaces de catapultar el candidato que presente el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué papel ustedes esperan o ustedes creen que puede jugar el presidente Danilo Medina en una contienda interna, sea abierta o cerrada, en el PLD, descartando la posibilidad de una candidatura de él por el impedimento constitucional? ¿Qué ustedes esperan de un proceso, de su participación? ¿Qué es lo que creen que puede pasar? ¿Qué podemos nosotros esperar? Lo que hemos esperado siempre del compañero Danilo Medina, lo que ha sido él toda su vida. Un amante del Partido de la Liberación Dominicana, un ser humano, un militante comprometido con el ideario Juan Bosch, un militante que ha estado permanentemente propiciando la unidad partidaria, que aspiró y ha aspirado toda su vida a que el PLD bien gobierne la República Dominicana. Entonces, ¿cuál será el papel? ¿Qué esperamos de él? Que continúe igual, que continúe amando eternamente a su partido, al partido de Juan Bosch, el partido que Juan Bosch le regaló al pueblo dominicano. No será otro el comportamiento de él, porque eso es lo que él, un hijo amoroso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué precandidatos que se han definido como parte de sus delfines podrían esperar un apoyo en él? ¿Ustedes ven una participación militante a favor de algunos de los aspirantes, un ente imparcial? ¿Cómo lo ve? Él es un dirigente que tiene todos sus derechos en el Partido de la Liberación Dominicana. Y el mismo derecho que yo tengo para acompañar a Leonel, lo tiene él para acompañar a quien él entienda que lo vaya a hacer mejor, que vaya a representar mejor al PLD en una contienda interna. Ahora, yo estoy seguro, yo estoy seguro que su candidato será el que escoja el PLD y que cualquier esfuerzo que él dirija será para beneficio de su partido, del partido, del partido de Juan Bosch, del partido que se siente orgulloso de que él sea el presidente de la República. O sea, que usted entiende que el PLD irá totalmente unido a los comicios. Como ha ocurrido siempre. Quien cometa la irresponsabilidad de mirar hacia otro lado, se va a estrellar y va a fracasar. Llámese como se llame. Nosotros, políticamente, tenemos un hogar, tenemos un territorio, tenemos una propiedad, que es la propiedad del pueblo dominicano y que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues le agradezco, doctor, su participación. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.